¡No viene! ¡Eh, eh, eh! ¡Uno! ¡Vale, perfecto! ¡Bien! ¡Vale! El juego consiste en lo siguiente. Es un juego que vamos a hacer, que es de toma de decisiones, a ver quién es más rápido. Entonces vamos a hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, voy a poner y os voy a decir, hacer jumping jack. Mirándome, mirándome. Mirándome. ¡Eh, pero así no! Que se vea que está ahí el segundo de Inés, que no está ahí. Venga ahí, pará, pará. ¿Vale? Os digo, por ejemplo, fondo en el suelo. Fondo en el suelo, a ver fondo en el suelo. ¡Flexiones! Ahí, eso. ¡Flexiones! ¡No, no, venga, dale! Pero, lesiones de verdad, que se note que está ahí en Inés. ¡Una, dos, tres, venga! Y rodillas ni nada, venga, pero por favor. Pero esto que es... ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Me encanta! ¡Igualmente! ¡Antes, antes! Tú tranquilo que ahí van a calentar. Fíjate si os van a calentar, que el juego consiste en que... Por ejemplo, os pongo yo a decir, venga, por ejemplo, os pongo yo a decir, con las dos manos tocaros la oreja, oreja, tocaros tobillo, rodilla, tal, así. Pues vamos a hacer diferentes cosas de estas, ¿no? Y os voy a decir, por ejemplo, digo, rojo. Y entonces lo que tenéis que hacer es coger el tapón rojo, y el que coja de la pareja el tapón rojo tiene derecho a coger la bola. Y entonces tiene que lanzársela al otro y darle. El balón se lanza con la mano, no se le da una patada al balón. ¡E! Escuchad. Solamente tiene derecho el que coge el tapón. Al coger el tapón ya tiene un punto. Si coge el balón y le da al compañero dos puntos. Si el compañero coge la pelota, los dos puntos son para que haya cogido la pelota. Si el compañero puede irse corriendo, si el otro atraviesa la línea central, gana el otro. Los dos puntos para el otro. ¿Eh? ¡Eh! No ha estado hablando, quiero escucharla. Si la coge el tapón y la tiro. Gana el que la ha cogido, dos puntos. ¿De acuerdo? Y si no, si no le das al compañero, pues te quedas con un solo punto. ¿Lo entendéis? ¡Eh! No vale, no vale coger la bola sin haber cogido el tapón. Y si fallas de tapón, también gana el otro. Siempre es punto para que para el ojo. ¿De acuerdo? Dime, Sara. Está comiendo, o sea, nosotros comemos hasta cuando es el límite de ella el último momento. Cuando tira la pelota. O sea, lo vamos a ir. Sí, pero espero que no salga. Claro, claro. Eh, ¿enterado? ¿Enterado? Sí, sí. Pues venga. Eh... No sé ya, ¿cómo te llaman? A ver. Javi, es que ha dicho que está hoy frío, que no habéis calentado. Ah, no, no, él no lo ha dicho. Eh, así es que miradme y jumping, venga. Boca, abriendo boca. Shhh, me ha caigado. Venga, más rápido. Abriendo y cerrando los pies ahí, que se veáis saltando un poco más. Venga, rápido. ¡Vete! Rápido, venga, volvemos rápido. Sentadillas, sentadillas, sentadillas. ¿Mirando para ti? Sí, todos mirando para mí, sentadillas, todos mirando a la cámara, sentadillas, venga. Pero oye, ¿quién ha bajado algo? Es que estáis, es que habéis presionado las rodillas más abajo, venga, que se vea que sois de inés. Venga, que estáis en segundos ahí, que se vea que estáis en forma. ¡Azul! ¡Eh! Si no hay... Si no hay... ¿Papá me he hecho un cole ya no lo llega? ¿Se tiró un cabo? 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 ¿Tónico? Porque si no la viene más fácil. ¿Verdad, tónico? Bueno, venga, fondo, mirando al compañero, fondo, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡rojo! Venga, volvemos, rápido. Volvemos, venga, rápido. Venga, rápido. Paula, que esté un poquillo más para allá, más para acá. Sí, hombre, para que se la lleve. ¿Qué? Que no hay forma, ¿eh? Venga, vamos. Bueno, hay unas cosas que le dicen como eso, soldadito, eso, soldadito, mirándonos. ¿Qué es eso? Soldadito. Carmen, ¿qué bien lo hace? Con salto, ahí está. Venga, vamos. ¿O burpi va bien? Venga, vamos. Ahí está, tú, el de rojo. ¡Venga, vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Es que, es que vamos a ver, que tenéis que estar atentos. ¿Lo habéis dicho queriendo? Yo estoy en mi rojo. Venga, jumping. Sí, sí, ahí, que se vea. Ahí, muy rápido, bien verde. Bien, ¿cómo van los puntos? ¿Hay alguien que haya perdido siempre? ¿Cómo van los puntos? ¿Hay alguien que haya perdido siempre? Bueno, sí, quiero que veáis lo fácil que es hacer un juego con cosas recicladas y unos balones que no hace falta que sean nada especial. Vaya, como si es una bola de papel. ¿De acuerdo? Pues venga, ahora hacemos, hacemos. Ah, se me ha olvidado que es lo divertido esto. Vamos a hacerlo otra vez. Venga. Nos tocamos la parte del cuerpo que yo diga. Venga, preparado. No, pero mirando al balón, mirando al balón. Tobillo. Rodilla. Tobillo. Rodilla. Oreja. Cadera. ¿Ya sabéis dónde está la cadera? Por favor, a su sitio, que es más abajo, que no es más abajo. Tobillo. Rodilla. Oreja. Cadera. Tobillo. Rodilla. Cabeza. Oreja. Ojo. Nariz. Tobillo. Rodilla. Oreja. Rodilla. Blanco. ¡Blaico! 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 Espero que vaya a gustar este juego. Por favor, los balones los dejáis donde están y los tapones, y volvéis aquí, en grupo de cinco personas. Los tapones los lleváis cada una a si sitio y las balas las dejáis. Grupo de cinco. No lo sé, recibí, pero creo que lo intenté No te valía todavía ¿Por qué no? Yo probé Ya me pude agarrar ahí todos